Hola, bienvenidos. En esta ocasión, en esta oportunidad, quiero charlar acerca de algunos libros de ecuaciones diferenciales. Muchas veces, muchas veces, cuando estudiamos física, biología, química o alguna otra ciencia en la que aparezcan las ecuaciones diferenciales, puede ocurrir en nosotros una suerte de extravío. En lugar de interesarnos por los problemas, qué sé yo, de la dispersión de la luz, de los polímeros termoplásticos, de la distribución de especies en Canadá o de cualquiera otra cosa de esas relacionadas con el mundo, cuando enfrentamos la ecuación diferencial con la que modelamos esos sistemas que he mencionado, cuando enfrentamos la ecuación diferencial, de pronto nos extraviamos y perdemos de vista el problema, el problema que pretendíamos resolver y nos interesa mucho más, nos llega a interesar mucho más el procedimiento de solución de la ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales mismas como tema. Nos llegan a parecer mucho más interesantes que el problema inicial del que habíamos partido y muchas veces también cuando estamos estudiando, como lo he dicho, cualquiera de las materias que he mencionado, mecánica, química, biología, nos sentimos mucho más maravillados por la manera en como logramos obtener mediante algún tipo de algoritmo la solución de la ecuación diferencial que por el problema mismo que estamos modelando. Entonces ya pasamos a problemas de otro nivel, ya son problemas matemáticos, problemas matemáticos que tienen que ver con la solución de una ecuación diferencial. Y recordemos que muchas teorías o más bien la mayoría de las teorías de la física se construyen sobre ecuaciones diferenciales. ¿Qué es la mecánica clásica de Newton? Bueno, la mecánica clásica de Newton tiene como condición necesaria para que la podamos comprender, que conozcamos, que sepamos cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en primera instancia y en segunda instancia que sepamos resolver ecuaciones diferenciales parciales cuando aparecen sistemas continuos, ecuaciones diferenciales parciales con integrales cuando aparecen sistemas continuos, con retardos, con flujos, con lo que se les ocurra, con interacciones no locales. Entonces, son esas ecuaciones más una serie de interpretaciones, leyes físicas, lo que va a constituir la materia denominada mecánica clásica. Por supuesto, por supuesto, conocer la solución de la ecuación diferencial no es suficiente si carecemos del conocimiento propio de esa ciencia, como la física, como la química, como la biología. Por eso he dicho, nos extraviamos, dejamos de lado la cuestión física, química o biológica y de lleno entramos en el páramo, en la desolación de las matemáticas. Algunos recordarán, quizá, algunos recordarán, si es que lo leyeron, aquel libro de Emily Bronte, Charlotte Bronte, que se titula Jan Eire, en donde los personajes principales, al principio, Heathcliff, se apellida uno, Luke Hood, se apellida el otro, deciden compartir la desolación. Así, todos los que entran en el páramo de las ecuaciones diferenciales van a compartir una desolación, la desolación de las matemáticas, porque en ellas lo único que vamos a encontrar es nuestros propios pensamientos. Bueno, eso dicen algunos, no lo sé. Bien, entonces les voy a recomendar algunos libros que me han resultado siempre muy interesantes de matemáticas, en los que se encuentran, bueno, muchos fenómenos físicos nuevos, bueno, no tan nuevos, es que en realidad mucho de lo que hoy se empieza a airear a través de la vana propaganda, son cosas que aparecieron hace muchos años, pero que no se les daba importancia. Por ejemplo, la teoría de las ondas solitónicas, que aparece con Scott Russell a principios del siglo XX, pues es más o menos a mediados del siglo XX, o más bien alrededor de los años 60, cuando Kruskal nos da el famoso método de dispersión inversa, que empiezan a aparecer ese tipo de soluciones solitónicas de nuevo, aunque ya habían aparecido en la hidrodinámica, empiezan a aparecer en la teoría mecánica, en la teoría mecanocuántica de la dispersión, con la famosa ecuación de Herfand-Levitan y todo eso. Bien, pero cuando vemos esos tratados, como la ecuación de, en los que aparece la ecuación de Cortebeck-Debris, que es la ecuación paradigmática de los solitones, o cuando se trata de las jerarquías integrables, pues aparecen a veces técnicas que no nos enseñan en los cursos típicos de ecuaciones diferenciales. Esos cursos típicos en los que casi siempre, el primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, casi siempre la gente se conforma con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, y las que aparecen de coeficientes no constantes son demasiado esquemáticas, como lo es la ecuación de Euler. Y se dejan de lado todos los métodos cualitativos, todos los métodos geométricos, todos los métodos simétricos, o teóricos grupales, o de geometría diferencial, para resolver esas ecuaciones diferenciales que aparecen posteriormente, o que aparecen siempre en general, ecuaciones diferenciales de coeficientes no constantes, o ecuaciones diferenciales no lineales. Ya esas técnicas, muchas de esas técnicas que aplican, en algunos supuestos problemas muy nuevos de la física, campos de fronteras, son técnicas que ya se conocían desde hace mucho, las trascendentes de Panleve, y todo ese tipo de cosas, ya son, pues el mismo nombre lo dice, Panleve era un matemático francés de principios del siglo XX. Bien, les voy a recomendar un libro que a mí siempre me ha gustado mucho, y que siempre que lo veo, ah, digo, este libro tiene solamente algo malo, que ya lo tengo. Ese es lo único que tiene de malo el libro. Cuando lo vuelvo a ver en alguna ocasión, que ande por ahí, lo veo de nuevo, y digo, eh, este libro tiene algo muy malo. Ya lo tengo, ya no lo puedo comprar. O quizá lo compre nada más dos veces, por el objeto mismo. Este libro que se llama Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de E.L. INSE. Es un libro, pues no muy grueso, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de E.L. INSE. Contiene temas, temas, que no vienen en la mayoría de los libros de texto, que es un libro ya viejo. Aquí podemos ver la fecha. Esta es la edición Dover. Pero este aparece por primera vez en 1956. Es en Longman's Green. Este libro de texto, aquí lo vemos. Ecuaciones Diferenciales de E.L. INSE. De E.L. INSE. Este libro va a contener, aunque comprimidos, muchos métodos muy interesantes. Por ejemplo, va a traer los teoremas de existencia. Va a trabajar los grupos continuos. Los grupos continuos de transformaciones como método de solución. Como método de solución. Es un libro realmente mucho, muy interesante. A pesar de que todos esos temas los trata de forma muy compacta. Por ejemplo, al método de Lee, de grupos de transformaciones, le dedica muy poco tiempo. También trata la teoría de Sturm y sus de Bell desarrollos. Trata también la teoría de las trascendentes de Panled, que me parece que es de lo último que trata. Lo que viene en la parte 2. La teoría de las oscilaciones. A veces nos podemos encontrar libros muy buenos de ecuaciones diferenciales bajo el rótulo de teoría de las oscilaciones no lineales. Teoría de las oscilaciones no lineales. Las oscilaciones lineales, pues, son y siempre están movidas por ecuaciones diferenciales lineales. Bien, es el primero que les quiero recomendar. El libro de Inse. ¿Qué es lo que me gusta de él? Que de manera muy compacta trata muchos temas que pueden llevar libros enteros. El método de Lee es... Muchísimos libros se pueden llenar con él. Con cada uno de los temas que trata aquí. El tema de las trascendentes de Panle, ven lo personal a mí. Que no sé mucho de eso, pero la teoría algebraica de las ecuaciones diferenciales, la teoría de Sturm. Todo eso, ecuaciones no lineales. Luego eso lo trata de una manera bastante sintética y con muchos ejemplos. Ahora les voy a recomendar una obra que mencionaba la teoría de Sturm. Uno viejito, pero qué extraño. Los libros viejitos de ecuaciones diferenciales parecería que no necesariamente envejecen con la velocidad con la que envejecen otras cosas. Como, bueno, los libros de mecánica elemental nunca envejecen. Siempre son iguales a sí mismos desde hace casi 100 años. Este libro de Métodos de Sturm, Lecciones sobre los Métodos de Sturm. A ver si se alcanza a ver. Lecciones sobre los Métodos de Sturm por Maxim Bochner. Maxim Bochner es un libro delgado. Es un libro delgado de la editorial, es la editorial Gautier-Villars de 1917. Aquí se ve Gautier-Villars de 1917, Métodos de Sturm, de Maxim Bochner. Este libro dice, se titula así, Lecciones sobre los Métodos de Sturm y trae un subtítulo. A ver si se alcanza a ver. Si no se alcanza a ver, se los leo. Lecciones sobre los Métodos de Sturm en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales y sus desarrollos modernos. Los desarrollos modernos de 1917. Eso de poner siempre un título moderno es inmediatamente al año siguiente es anacrónico. O casi cuando sale es anacrónico. ¿Qué es o en qué consiste la teoría de Sturm? Bueno, en los libros malos que les he recomendado, como el libro de Afgain, se le nombra teoría de Sturm-Lübill. Es la teoría de los sistemas autoadjuntos y de sus soluciones que son ortogonales. Por supuesto, hoy día eso ya se trabaja con ayuda de los espacios de Hitler. Pero no deja de ser curioso los métodos que aparecen aquí y que vienen a ser repetidos. Casi diría uno, son hasta plagios. Plagios, pero en matemáticas no se les puede decir plagios. Pero bueno, este libro, incluso si ustedes lo leen junto con el Afgain, van a encontrar este libro muchísimo más interesante que cualquiera cosa que les diga el Afgain. Por supuesto, con la condición de que ya se hayan extraviado lo suficiente como para que olviden el problema físico y lo que les interese sea la matemática que subyace aquí, la teoría de las ecuaciones diferenciales. Ahora les voy a recomendar uno que a mí me parece un libro sorprendente de un autor que yo creo que todos conocen. Ese autor es Moulton. Tiene un tratado de mecánica celeste y también tiene un librito de ecuaciones diferenciales. Moulton, ecuaciones diferenciales. Este libro de ecuaciones diferenciales se debe de considerar avanzado. Aquí se los voy a poner. Se debe de considerar avanzado incluso para su época. Ecuaciones diferenciales por Forrest Moulton. Forrest Moulton. Este libro es de la editorial Macmillan. Está cumpliendo o va a cumplir es de mil ciento treinta. Está cumpliendo sus noventa y tres años. Y tiene un nivel similar al INSEE. Tiene un nivel similar al INSEE. Y trata por supuesto y sobre todo un método que es muy famoso entre todas las personas que tratan de resolver ecuaciones diferenciales que es el método de perturbaciones. El método de perturbaciones. Tiene aquí casi todo el libro. Está dedicado a los métodos de perturbaciones. Y trae métodos de perturbaciones muy muy interesantes que construye a partir de la variación de parámetros. En alguna serie de videos que nadie dio traté sobre el método de variación de parámetros precisamente utilizando algunos de los procedimientos que se encuentran en este libro de Forrest Moulton aunque creo que no lo cité. Sobre todo partía de la primera aproximación que es una de las más importantes. La primera aproximación de toda teoría perturbativa es la que se obtiene por el famoso método de variación de parámetros que a final de cuentas a lo que equivale es a una transformación de contacto a una transformación de contacto cuando se lo vemos desde ese punto de vista. Aquí la desarrolla esa metodología la metodología de las transformaciones de contacto para la primera aproximación en el método de variación de parámetros. Y después desarrolla las perturbaciones de orden superior. Aquí lo podemos enseñar. Aquí está el método de variación de parámetros variación de parámetros ahí está. Ya después va a desarrollar otros métodos. El método de las funciones implícitas y va a traer aquí temas o va a trabajar problemas capítulos enteros dedicados a problemas como el problema del movimiento elíptico la desviación de los cuerpos que caen el giroscopio y luego viene el método de las integraciones sucesivas la integración numérica y finalmente un capítulo el 15 que es muy interesante que es ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes que es el que todo mundo ve luego con coeficientes periódicos y ecuaciones diferenciales en infinitamente muchas variables de Forrest Ray Moulton Forrest Ray Moulton está está más o menos el libro les voy a ahora a presumir uno que siempre me ha parecido sorprendente creo que hay traducción al inglés creo que hay traducción al inglés del libro que les voy a presentar no es un libro en francés pero es un libro muy muy bueno que está en inglés me parece de Samson A. Conti ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales no lineales este libro está en italiano bueno como el italiano se parece un poco al español no mucho de todos modos si lo puede uno leer los libros técnicos son más fáciles de leer que las obras de Dante por ejemplo ecuaciones diferenciales no lineales este libro del editorial Cremonese de Roma editorial Cremonese de Roma este libro trata de Samson A. Conti sí me parece que está en inglés que sí tiene traducción al inglés va a tratar o va a partir este libro de otro libro muy famoso que lamentablemente no lo traje aquí para enseñárselos el de oscilaciones no lineales la teoría de las oscilaciones de Andronov la teoría de las oscilaciones de Andronov y su equipo Shai Kin y todos esos Andronov Shai Kin y todos esos que Lefshitz hizo una traducción parcial al inglés y que luego posteriormente sale la edición completa un librote de este tamaño en donde trabajan sistemas en dos dimensiones desde el punto de vista hamiltoniano hamiltoniano es uno de los métodos que se utilizan más para sistemas conservativos y para algunos no conservativos en general entonces el libro va a trabajar algo que en otros no viene o al menos no viene con ese nombre que es la teoría de las singularidades de Briot y Bouquet que es el capítulo tres la teoría de las singularidades de Briot y Bouquet eso es lo que me hizo que me gustara mucho la teoría de las singularidades de Briot y Bouquet un libro maravilloso este me gustaría contarles más o al menos bueno trabajar algunos de los teoremas porque siempre es interesante a veces cuando trata uno la teoría de las ecuaciones diferenciales cuando trata uno la teoría de las ecuaciones diferenciales parecería que uno necesita siempre encontrar la solución explícita bueno no hay no hay definidas suficientes funciones como para resolverlas todas de manera inmediata o tener tablas ya hechas a veces cuando uno trata de resolver la ecuación diferencial define trascendentes nuevas es decir funciones que no se pueden expresar con ayuda de las funciones elementales senos cosenos exponenciales logaritmos entonces se define una trascendente nueva sin embargo lo más importante de una ecuación diferencial es que conozcamos cómo se comportan sus soluciones en los recintos en donde pretendemos resolverlas bajo las condiciones de contorno que les imponemos uno de los libros que también me ha gustado siempre mucho es este de Hartman Philip Hartman que se titula Ordinary Differential Equations ecuaciones diferenciales ordinarios de Philip Hartman este si se los recomiendo mucho si lo encuentran cómprenlo ecuaciones diferenciales ordinarios de Philip Hartman es un libro que que trata temas de manera muy a los estadounidenses a los estadounidenses por eso se los recomiendo ya en México estamos más bien acostumbrados a lo estadounidense como lo tratan los gringos todo entonces en este libro van a encontrar una teoría que se llama la teoría de las variedades invariantes y sus linealizaciones la famosa teoría de la variedad central que es la base de la teoría de las bifurcaciones y de todas esas cosas mantengámonos cerca nos vemos gracias